jajaja bienvenidos a su canal juventud en acción quien agarra el cel porque si no yo lo voto aquí muchas bellezas ahí viene laurita y viene también camila estamos ubicados ahorita en la vega del río vamos a una misión pero muy especial muy importante y la verdad que yo apuesto pues esta linda bendición para las personas que nosotros ya sabemos quiénes son pero ustedes no así es y así es de que pues vamos a poder llevar esta belleza de canasta navideña y así pues las familias podrán tener algo que compartir hay cinco canastas navideñas entre sí y con alguien que los lleve a visitar así es así es lo que dijo rene y también le agradecemos ahí carmelo y también a camila que nos van a acompañar en esta linda misión seriamente preguntarle ahí a camila vamos a hacer que ha tenido la oportunidad de poder andar haciendo este cómo se llama estas obras primera vez así que la vamos a estrenar ahí ustedes van a estar ustedes pendientes y pueden dejar el comentario a ella también y apoyar los dos de la camina ha sido bonita esperen que si son bonitos bien chulo de mi hermano pdm si mi hermano ha nacido todavía quedado claro si yo te الص directamente e champion más nombres a las personas misma mi ésta ya me estado a los niños un puño de nombres a la clara y le digo a veces caro de mar y cualquier otro nombre pero no lo digo por qué como andamos tanto grabando mi mami cuando a veces cuando quiere decir el nombre a uno le menciona el de las nietas que empieza alba sandra joana buscar el ánimo y me voy a decir otro nombre como me llamar a polonia y me dijeran camelia eso ya ha pasado no en mí no que en otras personas yo he visto con ramoncito lo que había pasado con una pareja de que pasó eso pero fue malo la pareja de la pareja el hombre le pegó a la mujer porque le mencionó el nombre de otra persona no tiene que decir porque equivocaciones no pero yo quiero que se acuerde que se acuerde maria no maria no pero que no mira en las actuaciones este tocaba actuar más con uno de mí conmigo y consumar entonces pero es muy diferente de que yo le darían diciendo ahí este algo yo le diga vos claro o mario o laura o como cualquier nombre va pero pero es muy diferente a que yo voy a estar digamos pensándola a ella y le diga ay mi amor y de mente otro nombre allí sí es diferente allí sí le puede dar sus chancadas en la boca pero que si se anda llamando y te dice ay mi anda eso es porque uno tiene bufana luego para la vidalda ve los vídeos ella va ahí vamos fai vicio porque ya lo hace tarde y vamos a decir que si ve un poquito maltratado el gorrito de ramón del 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 de del de los Little del del gallo de la boca del del de de los del chiave el galillo de de el del de los apósen todos con los colitos bien cuidados Ramón yo los tenía guardados desde que me dejé de usar el año pasado y hoy los saqué yo también tenía guardados también porque están guardados echando a ver este millón no tiene colitas ahí para arriba mira un chulo que bonito así como lo hizo Ramón va a ver va claro va por bicho así que vamos por acá vamos a hacer una pequeña pausa una pausa para así porque el que ande a Camila a decirles que es una canina extra va Mariela vamos a ver como se ve el menchito con ustedes el famoso mire le luce más que a Ramón está haciendo el fello si el fello ya es el fello ya es el fello ahí estamos menchito si yo no te iré a planta este hacemos una pausa si vamos a aparecer ahorita llevamos un gran pero recorrido tenemos que llevarlo llevamos casi ocho minutos así que antes de decirle a los amigos que regresaremos antes de hacer ocho minutos pues no den la pausa el río los hacemos tómense el agua antes antes de aportar porque vamos a agarrar el camino fuerte un camino muy lindo porque hoy trae agua los está los está si agua para el camino Ramón ah no para usted les agradezco les agradezco que me han invitado que me lo suba tan hermoso ahí estamos menchito antes de continuar con más pues yo quiero mandar un saludo muy especial y también agradecerle a esa persona y esa persona es quien nos donó los ah si los gorritos la amiga Edna López saluditos para el entrador de la Mariela y para la futura esposa de René cocinando y yo no le voy a lavar los zapatos a usted porque así no los lavo yo ni los zapatos y a la vida ¿de qué le vamos a dejar? ¿aí que te lavo? hey vida alta ¿aí que te lavo? vida alta ¿no? ahí está muy paño ¿qué? yo coquete no 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 mudita mudita jajaja que barbaro vamos los bichos vamos 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 caminos vamos los amigos aquí que están me dicen de la vamos los caros le de todos no vamos 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 esperenme ¿qué pantalones? ¿cómo va usted singraciado? o sea singracia no así no tienes muchos pantalones para Ramón ¿de verdad Ramón ya tienes el estreno por vos? ¿qué estreno? para diciembre yo nunca estrenaba en diciembre nunca hola Karen los puros he dicho ahí están los cipotes ya la lleva toda rota llave pobre es hombre ya que la niña va a alca rato ya ven los dientes también ahí también voy a ponerme este voladito para que me haga menos dolores ay 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 Dios yo voy a hacer un simulacro ahorita que me caigo no es que como va a ser una cadera real no va a ser la actuación viene Mariela viene Laura viene Camila cuidado Mariela uy ya se está floja esa piedra con cuidado Laura si tu hombre se te está volviendo vaca cómprale tres toros espérenme espérenme también se puede acercar la cámara Rene vaya ahí está el remedio que Ramón dice que le van a comprar te está volviendo vaca cómprale tres toros y será todo un toro van los cipotes decirle a los amigos suscriptores que vamos a como dijeron yo si puestas es un camino muy muy largo que nos falta por recorrer ahí este decirle de que gracias por estar acompañando si puestas y nos vemos en un gracias 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 ¡Gracias!